La movida Nightclub y Mexus Production presenta En el punto más alto de la música La cumbre del éxito Llegan este sábado 28 de septiembre Cumbre Norteña Los mejores guapangos jamás tocados Harán zapatear la pista Cumbre Norteña Te regalé una rosa y no te importó Dime cantinero, tú sabes de peor Su música te dejará sin aliento ¿Cómo estás? Porque no pararás de bailar Además, sonido mundo misterio y sonido spider Preventa 30 dólares Busca tus boletos en Lostville, Kentucky Tienda El Rey, Tienda La Tropicana, Farsville, Indiana Tienda El Mercadito y Restaurante El Molcajete Tiempo y reservaciones a 6.30, 6.70, 45.39 La cumbre norteña No sé mañana Este sábado La movida a ti me gusta La movida Y Mexus Production presenta La movida a ti me gusta La movida a ti me gusta Gracias.